Una vez más, nuestra casa Telemundo 40 y HIV unen esfuerzos para promover la práctica de la lectura. Porque estos niños son el futuro del valle, son el futuro del valle. Y a estos niños les tenemos que enseñar a leer, les tenemos que enseñar todo lo que podemos enseñar nosotros como adultos, como miembros de la comunidad, para ser mejores, para hacer crecer el valle. El equipo de Noticias 40 estuvo presente conviviendo con los asistentes y disfrutando de una linda mañana. Para Telemundo es bien importante la educación de nuestros niños y para mí es un orgullo poder venir a leer para ellos. En el HIV Plus de la ciudad de Misión se dio lectura al libro Anita Desobediente, que daba un mensaje a los niños sobre el comportamiento adecuado que debían de tener con sus papás. Para los asistentes, este tipo de eventos es muy importante, ya que ayuda a que los menores se interesen por practicar en familia este sencillo hábito. Todo esto les ayuda mucho a acercarse a la lectura, a las diferentes cosas sobre los animales y pues qué bueno que hacen que se acerquen los niños. No, estos programas son muy bien, especialmente ahorita los niños que sí tienen dificultades aprendiendo lenguaje y para leer y todo. Son muy importantes, yo siento que son importantes porque los niños se desarrollan más en la lectura y en el dibujo. También asistieron personajes como Cat in the Hat, Chester Chetos y HIV Party. Estuvieron los Boy Scouts y una exhibición de animales. El Departamento de Policía de la ciudad estuvo también en esta agradable convivencia. Es muy importante porque esto está preparando a los niños que todavía no van a la escuela, que los padres de perdido tres veces a la semana lean con sus hijos, para cuando estos niños entren a la escuela ya estén preparados. Para cerrar el día, el equipo de Noticias 40 habló sobre el bullying, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de que alguien moleste a un menor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Para Noticias 40, Ana Cecilia Méndez, Telemundo.